Milita mía Milita mía porque me desprecias ya no me atormentes ya no me hagas parecer Si tu bien sabes que te quiero tanto como no he querido a ninguna otra vez Yo nunca he dicho que soy ni que valgo no tengo riqueza ni me la ando recargando Pero me siento bastante hombrecito a quitarle en medio al que te está enamorando Como dice mi compadre Peña bravo los de Río Soy parrandero me gustan los tragos para que los niegos se acabo Y lo han de saber Pero te cumplo lo que te prometo porque eres milita dueña de mi querer En este mundo no he visto quereres no he visto riquezas que me hayan ilusionado Pero hoy día tu nombre apreciado no hay quien me lo quite ni me da parte de tu lado